¡Hola a todos! Soy Guido de Fútbol Tricks Online y hoy te voy a enseñar el siguiente truco. Bueno, como ven el clima está un poco lluvioso, entonces decidimos hacer este truco porque es muy fácil y la verdad que si te gusta el freestyle te va a venir fantástico para hacer buenas combinaciones. Ok, lo que vamos a hacer para este truco es simplemente poner la pelota entre medio de los dos tobillos y la vamos a presionar de manera que tengamos buen agarre. Bueno, esa es la técnica básica para poder levantar la pelota rodándola. Bueno, una vez que la tenemos bien agarrada, solo queda levantar la pierna dominante y lo que vamos a hacer es que cuando la levantemos la pelota va a rodar en nuestra pierna no dominante, entonces a la vez que rueda tiramos el pie para arriba y eso va a hacer que pueda rodar hacia arriba, de esa manera. Obviamente en este caso cuando la levantemos la pelota se va hacia la derecha, pero eso es porque rueda en nuestro gemelo. Entonces, cuando apliquemos la técnica correctamente del cuerpo, eso se va a arreglar y no va a haber ningún problema. Por último, lo que vamos a hacer es que a la vez que levantemos la pelota giramos el cuerpo. Este es mi pie dominante, entonces yo giro hacia el otro lado. Giro el cuerpo y nada más voy a poder girarlo hasta la mitad, obviamente. Entonces, cuando levante la pelota y la deje en el aire, me va a permitir girar todo el cuerpo. Entonces, para empezar giramos hasta la mitad, levantamos, giramos todo el cuerpo y dominamos. Bueno, espero que te haya gustado el video. No olvides darle al me gusta, suscribirte a nuestro canal para saber cuando subimos nuevos videos y nos vemos en los siguientes trucos. ¡Gracias!